¡Aplausos! 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 Aplausos! Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo que tengo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo que tengo aquí Lo piso con el Pío Vázquez, que desde ese gran ser llegó Lo piso con mucho arrepentido Y ahora lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Ajá, baila a veces, sí Sacacholo, chispas del suelo, sí Aquí tanto el canto pañuelo, no Sacacholo, chispas del suelo, sí Aquí tanto la compañero, no Marinera de mi tierra No hay nada de igual en Costa Bonta y Sierra Es la más tradicional Marinera de mi tierra No hay nada de igual en Costa Bonta y Sierra Es la más tradicional Sacacholo, chispas del suelo, sí Aquí tanto el canto pañuelo, no Sacacholo, chispas del suelo, sí Aquí tanto el canto pañuelo, no Marinera de mi tierra Chispas del suelo, sí Aquí tanto el canto pañuelo, no No hay nada de igual en Costa Bonta y Sierra A ver por mi nhFirst ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!